Un cordial saludo. En esta parte de la clase quiero que sigamos analizando algunas tesis de este libro de Héctor Abad Gómez, médico defensor de derechos humanos, asesinado en 1987. Y hay una paradoja que ya habíamos hablado en otra oportunidad y es el tema de cómo ser tolerante ante la intolerancia. Una pregunta que no solamente se queda en el campo filosófico, sino que llega a cualquier ámbito cotidiano. Y la idea es seguir analizando algunas tesis de este libro, pero todas enfocadas en esa pregunta de cómo ser tolerante ante la intolerancia. Y es una paradoja bastante difícil de responder, especialmente porque la intolerancia muchas veces viene acompañada de violencia, de muerte, de genocidio. Hay tres tesis que ya habíamos conversado, pero que vale la pena recordar. La primera, que una cosa es la intolerancia en las ideas y otra cosa es cuando ya la intolerancia se vuelve actos de violencia, de violencia física, de violencia que induce a conflictos armados, a guerras, a discordias. Entonces, también habíamos hablado de otra tesis muy importante que tiene que ver con la posición que tenía Héctor Abad Gómez con los sismos. Particularmente con el comunismo y con el catolicismo, paradójicamente era católico en su creencia, pero era laico en su forma de ver la religión. Y paradójicamente critica al comunismo soviético por verlo como un régimen totalitario, por ejemplo, pero lo asesinan los paramilitares tildándolo al comunista. Esa era la otra gran paradoja que habíamos visto. Y por último, el tema que nos indujo a diferentes anécdotas que tiene que ver con lo que significa el tema del fanatismo. Es una doctrina peligrosa porque el fundamento del fanatismo es creer que existe una sola verdad, una sola religión, una sola ideología o partido político, que existe una sola forma de ver el mundo y que las otras formas que sean diferentes para ver el mundo están equivocadas, merecen ser eliminadas o que las personas que predican ideas diferentes merecen una golpiza o incluso la muerte acompañada de tortura. Esas son las tres tesis con las que Héctor Abad Gómez empieza su tratado de tolerancia que fue publicado un año después de su muerte producto de un magnicidio que le perpetúan grupos paramilitares que creían de manera errónea que Héctor Abad era un guerrillero del EPL cuando lo único que hizo Héctor Abad fue escribir, hacer trabajos en medicina, en pro de la salud pública y denunciar crímenes de lesa humanidad, defender los derechos humanos. Y ya han pasado 35 años de este magnicidio contra Héctor Abad Gómez y todavía hay gente que estigmatiza a opositores, a magistrados críticos, a periodistas opositores, a docentes que no están con el establishment de ser guerrilleros, terroristas, adoctrinadores de terroristas y demás. Por eso hoy más que nunca es importante recuperar el legado del maestro Héctor Abad Gómez. Voy a compartirles, grosso modo, lo que dice la cuarta tesis de este libro. El fascismo, por más que quisiéramos, no ha desaparecido de la faz de la tierra. Reaparece en los países subdesarrollados y se insinúa peligrosamente en los Estados Unidos con gobiernos dictatoriales que toman el anticomunismo como bandera, que se apoyan en las formas más explotadoras del capitalismo y que no admiten disensión alguna para la forma en que conducen sus asuntos internos o externos. El macartismo, muchas de las actitudes de Truman y la política inflexible de Johnson en Vietnam, el secretario McNamara, el apoyo a los golpes de Estado derechistas y militaristas como el de Brasil y la intervención en Santo Domingo, son todos signos de que el gobierno de los Estados Unidos pareciera abandonar por épocas sus pretensiones de defensa de la democracia y de la libertad para adoptar la política que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Esto es trágico para el mundo. Los intereses económicos y comerciales de las grandes potencias se imponen a la larga sobre sus proclamados ideales. Por otro lado, el comunismo nos propone un avance en la organización administrativa y en la efectividad económica del Estado, con ventajas innegables para el hombre común, pero con una inflexibilidad doctrinaria y una organización policíaca que tampoco admiten disensión y que ponen a toda una nación al servicio de un solo y dogmático sistema. ¿Qué posición entre estos dos extremos pueden adoptar los países subdesarrollados? Los intereses que se juegan, las grandes potencias son intereses comerciales, más que ideológicos, van a la guerra y dejan que mueran sus soldados para defender el nivel de vida que han alcanzado a sus pueblos con el ventajoso intercambio de comprar materias primas y agrícolas baratas y vender productos elaborados e industriales caros. Esta ventajosa posición la defienden con las armas y la disfrazan con mentirosas declaraciones en pretendida defensa de la libertad y de la autodeterminación. Pero es cada vez más evidente, aún para el más desprevenido y poco informado hombre común, que estas son declaraciones vacías de verdad y que cubren apenas intereses económicos. ¿Por qué hemos de entrar en esta lucha engañados por la falsa defensa de la libertad? Está bien que las pequeñas capas económicamente dominantes de los países subdesarrollados defiendan con las mismas mentiras sus intereses vinculados a los internacionales, pero ¿por qué nuestros pueblos han de dejarse engañar en esta lucha que ofrece para ellos la organización comercial del mundo actual? Solo la continuación de la misma dependencia y de la misma miseria para la mayoría es cierto que va a ser difícil y probablemente muy traumático al comienzo cortar los lazos de dependencia económica que atan a los países de determinada órbita imperialista con su metrópoli, pero mientras no se dé este decisivo paso no vamos a poder salir del subdesarrollo. Estamos en el gran cinturón tropical y va a ser difícil establecer relaciones de intercambio con productos similares, pero si establecemos un gran mercado común en el cual los pequeños avances tecnológicos que algunos de nosotros hemos hecho puedan encontrar un campo de desarrollo con la demanda de una gran zona común. Pronto encontraremos las conexiones y las interdependencias favorables para todos con un gran espíritu de solidaridad humana nuevo en las relaciones internacionales. Las experiencias que han acumulado las agencias internacionales técnicas de las Naciones Unidas con el intercambio de expertos de países subdesarrollados con otros aún menos desarrollados según los campos nos pueden servir para formar una gran concentración de experiencias exitosas en algunos campos que podamos compartir con nuestros hermanos de subdesarrollo sin tener que afiliarnos a la vieja escuela del imperialismo. Esta es una contribución que la zona tropical del mundo puede hacer a la historia, a la humanidad, los pueblos subdesarrollados no pueden admitir el fascismo nacional o internacional que con su pretendido anticomunismo quiere conservar la dominación de unos pocos sobre grandes masas humanas necesitadas. No nos animamos tampoco a copiar servilmente los sistemas socialistas con su presión de toda libertad y con una indefinida etapa de dictadura del proletariado. Es probable que el sistema de gran alianza del mundo subdesarrollado tenga su mayor enemigo en los intereses imperialistas de los países altamente industrializados. Pero nuestro papel en el mundo futuro y en la conquista del bienestar para nuestros pueblos nos impone la política de no seguir siendo satélites incondicionales de las grandes potencias o de las grandes ideologías y de adoptar una filosofía propia que no tenga que apelar al fascismo para sostener los intereses económicos de las minorías ni tenga necesariamente que adoptar un sistema socialista totalitario. El hombre del trópico, el hombre de los países subdesarrollados con los avances educativos y el confort que la vida moderna ha dado algunos de sus elementos representativos está en mora de presentar una alternativa ante los extremos ideológicos que se le muestran como único camino por las partes interesadas si nos resolvemos a unirnos y a pensar independientemente tendremos el futuro a nuestro servicio si no pereceremos consumidos como insectos que circulan alrededor de los grandes luces que van a explotar. Miren que esas palabras siguen teniendo vigencia estamos todavía sometidos a los mismos imperios ya con otros nombres pero son los mismos imperios ya no se llama Unión Soviética ya se llama BRICS ya no se llama Guerra Fría ya se llama guerras de cuarta y quinta generación y de operaciones militares especiales y de misiones humanitarias ya no se llama la guerra del capitalismo estadounidense contra el socialismo soviético ya se llama la guerra entre potencias del mundo ya todas corporativistas introyectando lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo por eso hoy más que nunca se hace necesaria la lectura de Héctor Abad Gómez porque el fascismo como ideología nacional e internacional sigue existiendo sigue existiendo un orden mundial sigue existiendo unas políticas colonialistas ya no existe el pacto de Varsovia pero sigue existiendo la OTAN y la OTAN sigue teniendo un claro enemigo en la federación rusa y en sus aliados lo que está pasando entre China y Taiwán lo que está sucediendo entre el régimen de Israel y el pueblo palestino lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania no son más que nuevos capítulos de una guerra fría que ya no se llama guerra fría pero que sigue teniendo las mismas estructuras de una guerra fría y por eso hoy más que nunca se hace necesario establecer tesis con fundamentos críticos y precisamente la quinta tesis que es mucho más corta que la anterior pero que es igual de interesante y de contundente dice así el genio es el doloroso autodescubrimiento de que se es distinto a los demás y de que eso se paga muchas veces con la fama es descubrir como dice el genial maestro Rodrigo Arenas Betancur que a uno le digan hijo de puta sin que lo conozcan es también sufrir la envidia de los mediocres que somos la gran mayoría sobre todo de los mediocres a quienes una estúpida educación familiar escolar ha convencido de que cualquiera puede ser un genio que para ser genio lo único necesario es esforzarse que cualquiera puede ser el primero y cuando se descubre que el otro es el mejor se sufre con el estéril sufrimiento del mediocre que envidia la fecundidad del genio esta que es una ley estadística elemental y universal la de que la gran mayoría es el medio y de que apenas existen dos extremos mientras más extremos más minoritarios no parece saberla y si la saben no la practican los educadores del mundo todos ellos quieren vanidosamente que entre sus discípulos aparezca un genio y escogen alguno o algunos para este sacrificio olvidando la extraordinaria escasez de este raro producto natural he aquí el origen de tanto inútil sufrimiento si a todos nos hubieran enseñado que la gran mayoría somos inevitablemente mediocres y que debemos contentarnos con nuestra mediocridad la vida de los seres humanos sería más apacible y más feliz el querer ser héroe protagonista conductor líder artista sin tener la innata cualidad para ello es causa de gran cúmulo de sufrimientos no solo para el afectado sino para los demás todos hemos tenido que sufrir al que se autoconsidera genio sin serlo este concepto este concepto de genio siempre me ha parecido bastante falaz y les voy a decir por qué porque cada persona es genial en unos aspectos y en otros no hay gente que tiene premio nobel de matemáticas pero en su vida familiar en sus relaciones de pareja son un desastre hay gente que es muy buena para los laboratorios y para la química pero son pésimos para la actividad física o para el ejercicio o para el fútbol hay gente que es muy buena para escribir para dar conferencias pero es pésima para manejar computadores para programar para hablar en inglés o para saber resolver problemas de matemáticas entonces el concepto de genio cada vez está más caído y en los colegios todavía se sigue premiando dice que este es el mejor del salón y le van creando a la persona la imagen de autosuficiencia en lo personal me preocupa mucho cuando escogen a mi hijo como el mejor del salón porque ¿qué pasa cuando lo escojan como el peor del salón? ¿qué pasa cuando fracasa en algo? ¿se va a deprimir? ¿podría correr el riesgo de suicidarse? ojalá que no pero yo no comparto eso de establecer esas jerarquías de este es el mejor este es el peor este es el mejor porque sacó 5 este es el peor porque sacó 0 cada persona tiene sus posibilidades de aprendizaje tiene sus motivaciones tiene sus creencias claro que algunos son mejores en temas que otros y si hay alguien que es mejor que los demás en todo podamos decir que tienen una inteligencia especial y que esas inteligencias especiales hay que saberlas manejar y acompañarlas sobre todo con inteligencia emocional a mi me ha tocado ver en la curva de Bantú borracho tirado en el piso llevado al berraco casi que vestido como un habitante de la calle al que era el mejor del colegio cuando yo estudiaba en el bachillerato entonces muchas veces cuando a alguien le dicen que es el mejor se la cree y cuando se la cree pierde la disciplina puede perder el control de su vida ¿qué pasó con este muchacho? fue el mejor del colegio era un genio aparentemente de las matemáticas le dieron la oportunidad de estudiar en la universidad que quisiera escogió la universidad nacional de Colombia sea de Medellín y allí se perdió las drogas y terminó convertido prácticamente en un habitante de la calle y yo que era un mediocre por lo menos estoy dando clases algo que no me hace rico pero que me hace feliz entonces yo nunca fui el mejor del colegio pero quizás si yo hubiera sido el mejor del salón o el mejor del colegio quizás en este momento sería más desastre lo que soy eso no se sabe pero yo quiero hacer una intertextualidad entre este libro de Héctor Abadá Gómez y el libro El hombre mediocre del psiquiatra José Ingenieros en donde en un capítulo de manera magistral define el concepto de envidia él dice que la envidia es una enfermedad psiquiátrica que el envidioso sufre por el doble el envidioso sufre el triunfo ajeno y la desgracia propia y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad una sociedad enferma de envidia acá en Colombia es común que un tipo mate a su expareja o que mate a su nueva pareja o que nos mate a los dos ¿por qué? por la maldita envidia o sea es que esto no se lo está inventando Héctor Abadá Gómez esto existe mucho antes de Héctor Abad Gómez esto existe mucho antes de José Ingenieros es un tema humano ni siquiera es un tema colombiano nos han enseñado a ser envidiosos si el vecino consigue carro ah no eso seguramente se lo consiguió traqueteando si la vecina se puso senos y le valió 8 millones ah eso seguramente se consiguió los senos repartiendo vagina siempre estamos envidiando lo de los otros en vez de alegrarnos porque los otros están progresando si los otros pudieron hacer doctorado y postdoctorado muy bueno así nosotros no hayamos podido hacer doctorado si los otros consiguieron un carro último modelo muy bueno si los otros tienen una novia 90-60-90 muy bueno si los otros ya conocen Miami y uno lo más lejos que ha llegado a Marinilla muy bueno por ellos en Miami en algún momento llegamos a Miami o en Marinilla o en Guarnia hay una fija que se llama Miami ya estuvimos en Miami oiga es que la envidia mata y por eso el médico Héctor Abad Gómez la tenía claritísima la tenía clarita muchas veces la guerra cuenta las cifras como temas de ideología pero a veces las muertes no son por tema ni siquiera de ideología hay veces que un paramilitar mata a otro porque se quedó con la mujer que él quería y por eso es tan importante leer con lupa esas 1241 páginas de la Comisión de la Verdad que hay causas subjetivas que han hecho que el conflicto armado colombiano se vuelva algo más allá de lo ideológico yo he hablado con gente que hizo parte de guerrillas también he hablado con gente que hizo parte de paramilitares o que hizo parte de la policía o del ejército y esta gente no tienen una ideología política supuestamente están peleando a favor de un ejército de extrema izquierda o de un ejército de extrema derecha pero no saben por qué están peleando este muchacho francotirador colombiano del que hablamos la otra vez que falleció en Ucrania dice la hermana del muchacho que no que es que él no era malo y que él no era mercenario porque él se fue gratis y que los mercenarios cobran o sea que importa si era mercenario o no que importa si le pagaron en Ucrania o no lo que importa es que murió en una guerra que no era de él en una guerra que no era de su país murió por una guerra ajena y los que han muerto en Colombia también han muerto por una guerra ajena y eso es lo que nos quiere demostrar con esta cuarta tesis de este libro el médico Héctor Abad Gómez que nos estamos matando hace 70 años por una guerra que no es nuestra por una guerra que es de dos imperios uno se llama Estados Unidos el otro se llama Unión Soviética y ahora se llama Rusia pero es una guerra de dos imperios y esos inventicos de izquierda a derecha esos de los europeos de la revolución francesa esa guerra de marxistas contra antimarxistas es otro tema de los europeos esa guerra entre capitalismo y socialismo es otra guerra de los europeos no es una guerra nuestra pero aquí en esta tierra la hemos tomado como una guerra nuestra y las guerras civiles fueron por religión por regionalismo y por riqueza por una religión que tampoco es nuestra porque esa religión católica la impusieron los colonizadores y los conquistadores españoles esa religión no es nuestra la impusieron a la fuerza y la siguen imponiendo a la fuerza la siguen metiendo en la educación sigue siendo muy importante en nuestra sociedad y viene desde la época colonial entonces la oligarquía no viene desde Simón Bolívar y Santander la oligarquía viene desde 1492 pero antes de que llegara Cristóbal Colón y su gente ya había oligarquías indígenas también entonces o sea cuando analizamos el libro de Antonio Caballero de la historia de las oligarquías en Colombia el tipo se devuelve al siglo XIII a época precolombina ¿por qué se devuelve a esa época? porque es que desde esa época ya existen oligarquías y por eso esta tesis número 4 y esta tesis número 5 que era la envidia me parecen supremamente importantes al igual que la tesis número 6 que dice así la gente se convence muy fácil de que las condiciones que la favorecen deben parecer y permanecer inmutables así se van creando ideologías inflexibles sostenidas por los grupos privilegiados que conservan el poder y el orden constituido que no admiten la posibilidad de que existan otras formas sociales mejores como reacción contra esta tendencia conservadurista surgen los sostenedores de un cambio radical y absoluto los forjadores de sociedades utópicas los inflamados por un deseo de justicia que predican la sustitución de cierto estado de cosas por otro totalmente diferente así va avanzando la historia este párrafo es demasiado diciente es corto pero contundente cada revolución promete un cambio la revolución francesa prometió libertad fraternidad e igualdad pero que paso hubo cambio de ambos dejó de mandar la monarquía la aristocracia y empezaron a mandar la burguesía y el clero el clero se mantuvo y se volteó de clase dominante el clero que estaba asociado con la monarquía y la aristocracia se le pegó a la burguesía y el clero y la burguesía llevan 200 años gobernando entonces esos cambios no son cambios reales los bolcheviques prometieron un cambio en Rusia y la burguesía y la burguesía